No me lo creo No me lo creo Porque esto, esto si llega a pasar así La Juventus es que, es que se le ha ido la olla Se dice e informan que hay un principio de acuerdo De la Juventus con el Barça Semedo se va la Juventus Y la Juventus le da 25 millones Más Pianic, más Desciclio Te quedas de piedra Si esto yo lo entiendo así Te quedas de piedra Y están hablando, no es que por el alto Coste de mercado de Semedo Se ha ofrecido esto y aparte harán caja para fichar a Lautaro, etc He ido a investigar un poquito en Transfermal Para ver el valor de mercado más o menos de esos 3 jugadores Y pues aquí, Desciclio, 9,5 millones Semedo, 32 millones Está valorado en 32 millones Y Pianic con 52 millones Y encima la Juventus le va a dar 25 millones más De verdad No me creo esta... O sea, no me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo Y aquí lo pone bien claro en el titular del Sport Lo voy a leer textualmente Principio de acuerdo Barça-Juventus Desciclio Pianic Y 25 millones Por Semedo Mis huevos Bien gordos Y rebozados Con harina Y claras de huevo Imposible Es que no lo veo No lo veo Para mí esto es un humo Que te cagas Porque es que yo no lo veo por ningún lado Y aquí dice El Barcelona y la Juventus Pactan de forma verbal Un trueque sin precedente De 3 jugadores El alto valor de Semedo Que debe dar el OK final Permitirá la llegada de Desciclio Y Pianic centrocampista Pero es que encima Va a dar 25 millones la Juve Cuando hemos visto aquí El valor de mercado que tienen todos Yo no me lo creo la verdad O sea, esto es como decir Mbappé viene al Real Madrid Con un trueque Por Lucas Vázquez Dices No me lo creo O sea, decir De hecho este eco No se ha hecho No lo he visto En ningún otro medio Así que es verdad Que he visto que Semedo Puede entrar en esa operación Pero que el principio de acuerdo Sea este Me parece súper Absurdo Por parte de la Juventus Y si esto lo hace el Barça Yo no sé Qué le habrá dicho el Barça Qué le habrá prometido en un futuro Pero vamos Aquí Sabemos Quién está Quién está loco de la cabeza En el sentido de Quién está negociando Es decir Si esto le sabe bien el Barça Ha triunfado Ha triunfado Vamos a niveles estratosféricos Y una de las mejores operaciones Que ha hecho en los últimos años En mi opinión En fin No sé qué pensaréis vosotros Me llama mucho la atención Esta noticia Este principio Y de acuerdo Lo dice bien claro El Sport Para mí Yo no me creo Absolutamente nada de esto No me lo creo Así que es verdad Que creo que El Barça y la Juve Están negociando por Pjanic Están negociando por Destiglio Creo que también puede ser Que esté ahí dentro Semedo Pero esta operación No la veo ni de coña Es que no la veo ni de coña No sé qué me sabéis vosotros En la caja de los comentarios Me podéis dejar escrito Qué opináis Yo la verdad Que como haga esto el Barça Voy a decir Oye No sé Que asesora al Real Madrid Y que también hagan estos chollos Porque esto es un chollo Esto es regalar Esto se le llama regalar Regalar En fin No sé qué pensáis vosotros Esto si se hace oficial Voy a saltar Voy a saltar Evidentemente de fastidio Porque evidentemente Joder El Real Madrid Que le dio a Cristiano Ronaldo Y que no negoció a nadie Ni os hagan esos chollos A nosotros Tío Me parece brutal Pero bueno Esto yo creo que es humo puro Pero que ya comentáis En la caja de los comentarios Como lo veis vosotros Y ahí os lo dejo Ahí os lo dejo Dejadme la caja Insisto Que si queréis a Pjanic Si queréis a Destiglio Y esos 25 millones Que vienen como anillo al dedo O no dejaríais escapar a Semedo ¿Vale? ¿Os lo creéis la noticia? ¿Sí o no? Un saludo Un buen like al vídeo Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Chao